¿Qué suena? ¿Qué suena? Bienvenidos a mi canal de YouTube, soy JaviTH y hoy quiero enseñaros uno de los lugares más increíbles de los que conozco algo distinto pero de lo cual me siento muy muy orgulloso por todo lo que representa y por la gente con la que se trabaja es una de las cosas que más pasión desata sobre mí y como ya os digo de lo que más orgulloso me siento de lo que hacemos en la actualidad y quiero enseñaros y que lo descubráis junto a mí ¿Os apretáis a verla? ¿Sí? ¿Estáis seguros? Venga, apoyadme Aquí tenemos y esto es la Hawkers Academia ¡Hey! ¿Qué pasa, Capitán? ¡Jeje! ¿Cómo que dejaste? ¡Angelillo! Este es mi Angelillo que está corriendo el Pinter y bien, aunque una pequeñita caída o sea, una caída no puede correr de lo mismo pero bueno, siempre hay que levantarte voy aquí a tope como un campeón dándolo todo y igual me meto un ratillo yo tengo una fisura en la costilla que me hice también en una caída y llevo dos semanas que no toco una moto pero bueno, igual hoy nos animamos un poquillo ¡Suerte! Aquí tenemos a mi gran valedor ¡My partner! ¡My partner! ¡Claudio Scani! ¿Cómo están? ¡Salud ya tú, tío! Trabaja conmigo, trabajamos mano a mano Aquí estamos un equipo España-Italia que son los grandes del motociclismo la combinación perfecta Eso es, este es uno de los grandes valedores de este proyecto y que todo esto que veis aquí se esté llevando a cabo y como he estado comentando, es una de las cosas que más orgulloso me siento Sí, y donde estamos metiendo toda nuestra pasión y todo nuestro profesionalismo Eso es, es una de las cosas que a mí me encanta trabajar con niños ¡A todo! Sobre todo ayudar a los niños, ayudar a que puedan mostrar su talento Y lo más conformante es ver cómo se crean, cómo nacen, cómo se forman y luego los resultados son algo como si dice que no tiene precio Y luego vemos aquí tan pequeñitos, es algo espectacular La verdad que es espectacular Yo creo que si vienes aquí, te envenenas, te envenenas de lo que esto significa Mirad, acompañadme Ven aquí, mirad lo que tenemos aquí ¿Cómo te llamas? Valentino ¡Valentino! Ven aquí, levanta ¡Levanta conmigo! ¿Dónde estamos? En la escuela En la escuela, ¿y qué es lo que hacemos en la escuela? Corremos Corremos ¿Quieres que me meto yo a correr con vosotros? No ¿No? ¿Me tienes miedo? ¿Eh? ¿Y a ellos les ganas o no les ganas? No, no les ganas ¿Quién va más rápido aquí? No, no! ¿Quién no sé cómo más rápido va? Yo Yo Ven aquí conmigo, ven 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 aquí ¿Cómo te llamas? Pablo Pablo ¿Qué? ¿Te gusta correr? Sí ¿Por qué corres? Porque me gusta mucho este deporte y me apasiona ¿Te apasiona? ¿Te gusta adelantar? Sí A mí me encanta adelantar Después de salir, yo soy un valleta, estoy siempre en el suelo ¿Tú te sueles caer mucho o no? No ¿No? ¿A tope? Sí Os vamos a ver en pista ahora Quiero que vayáis a saco Vale ¿Sí? Tú también vas a salir Ven aquí Pero tú no te caigas Mira mis niños, es que son mis niños ¡Adiós! Estar rodeado de niños me encanta y es que es súper reconfortante ¿Tu nombre? Álvaro Álvaro ¿El tuyo? David David Aquí están mis niños en la Focus Academy en un día de entrenamiento Hoy es martes 6 de la tarde Hoy es jueves Hoy es martes, no me engañas Ojalá Ojalá, ¿no? Para que os ponen al colegio, eh? No, 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 no Yo estoy en vacaciones ya Ah, es verdad, es que buena santa No, yo no ¿Por qué no estoy en vacaciones? No, no, no ¿Queréis que hoy corra con vosotros? Sí Sí, 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 no ganamos ¿O gano o no gano? No ¿No gano? ¿Qué pensáis? Ya en la cámara ahí Yo pienso que no Tengo uno puesto Se le ha olvidado las botas Se le ha olvidado las botas Y a mi mano también Se le ha olvidado las botas Zapatos Zapatillas Zapatos liados en cinta hilante ¿Sí? ¿Me enseñé vuestras motos? Sí Venga, enseñadme vuestras motos Hostia, Romeo El pelo A ver, cuéntame, ¿qué moto es esta? MotoGP 110 MotoGP 110 Y con esto es con lo que compites y entrenas todos los días, ¿no? Sí ¿Tocamos el codo con esto o no? Sí ¿Sí? ¿Vamos a tocar el codo hoy? Quiero verte tocar el codo Toca Otra, la tina decorada, ¿eh? Sí ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Qué sensaciones te da? Buenas sensaciones ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevas con esta moto? Seis meses Seis meses ¿Y qué tal? ¿Muy diferente a lo anterior? Sí ¿Sí? ¿Y las vuestras? La mía es esa Esas son las vuestras Ostras, esta es una grandecita, ¿eh? ¿Qué te parece la moto? Me muevo la moto y... Vas a tope con ella, ¿no? Sí Pues ahora te quiero ver en pista a saco Igual me meto contigo un rato ¡Aaah! ¿Qué estás viendo? Este es mi Romeo Este es mi Romeo, ven aquí Tengo que decir que este chavalillo Cuando ganó su primera carrera Yo, 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 yo Me regaló algo ¿Qué me regalaste? La copa, el trofeo Me dio un trofeo Su primer trofeo, ¿no? Sí Lo tengo en el salón de mi casa ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me lo diste? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, no me gusta este pelo, ¿eh? Jope Escúchame, para la cap hay que cortar el pelico No me gustan los peruqueros, me cortó uno la oreja Me cortó el trozo, tío ¿Eh? ¿Te meto con la mía? Sí, sí, sí David, no seas malo Escúchame, si no te voy a tocar con el codo en el suelo hoy No quiero que entres, ¿eh? Con la 65 Con la 65 ¿Vas a tocar el codo? Joder Oh, mira la mami ¿Qué trae la equipación del nano? ¡Ey! Este no es nano No, no es nano ¿Tú qué dices? ¿No enseñáis la moto de la escuela? Sí, vamos Venga, vamos a ello Esto es nuestro centro neurálgico Estas son las motos con las que corremos Estas son los niños ¡Ey! Mariela Mariela, ven para acá, no te escondas Esta es mi niña favorita ¡Hala! ¿Qué pasa? Saluda ¡Hola! ¡Hola! ¿Cuánto tiempo? ¡Nad un beso! ¡Mmm! ¿Está bien? ¿Y esto dónde te lo he comprado? Esto me lo he comprado media mal ¿Me llamas? Esto es para Youtube Este es su hermano ¿Te cuida mucho tu hermano o no te cuida? No ¿No te cuida? Sí Lo veo ¿Eh? Es tonto ¿Es tonto por qué? Porque el de cátedra Estas son las motos Esta es la Alice La madre de Romeo ¿Qué tal? Bien, bien ¿Ven? Esta es mi moto Con la horquilla Gugelini Nueva generación La mejor y la otra Y las demás motos de la calle Tienes las motos de el barco Estas son las motos de la calle Donde los martes, miércoles y jueves entrenamos con los niños, donde los formamos y donde les enseñamos un poquito a correr, toda la normativa de seguridad y sobre todo el respeto que hay que tener con los compañeros y con los rivales. ¿Verdad? Aquí ante todos hay que ayudarnos unos a los otros y hay que ser amigos, pero en la pista a tope. A tope. ¿Verdad? Sí. ¿Qué es lo que más os gusta de correr juntos? Pues porque te da mucha delanina y conoces, haces nuevos amigos también. No te aburres. ¿Estáis deseando venir a la escuela? Sí, sí, sí. ¿Sí? La escuela era modo, no colegio. Hombre, hombre. Pero es muy importante estudiar y tener una formación adecuada porque una cosa te va a ayudar en la otra. Al final siempre hay que tener conocimiento. Y una de las cosas que aquí trabajamos mucho es que estudien y si no sacan buenas notas, no vienen a correr, se les castiga con ello, ¿correcto? Yo, Emma, yo si no soy piloto voy a ser hasta por lo otro. ¿Sí? ¿Te gusta ir a la luna? Ya ves. ¿Sí? Ahí, como flota. ¡Guau! ¡Guau! Para él y para mí. ¿Y te gusta? A mí sí. No me gustan las carreras porque veo muy nerviosa, pero entrenar me gusta mucho. Trabajas mucho con el niño. Pero sobre todo si no has sacado buenas notas, no viene a entrenar, ¿verdad? No, no, no. Saco muy buenas. ¿Es buen estudiante? Sí. ¿Es buen estudiante o no? Sí. Le hace falta estudiar un poco más, pero saca buenas notas. Eso es importante, siempre hay que estudiar y tener formación. Si no hace los deberes, no viene a entrenar. Eso es importante. Eso es importante, así que ya sabes. A labrarse un futuro. Y nada, estoy enseñando un poquito la escuela. Alita nos ayuda en el tema del mantenimiento, de tenerla todo en orden. La pista, el garaje, el vestuario. Aparte del área de las motos que tenemos, tenemos montada un aula, ¿verdad, Claudio? Y el circulador allá, que habría que abrir. Ahora lo enseñamos. Aquí es donde impartimos clases de inglés para los niños y pues todo lo necesario para que vayan adquiriendo los conocimientos de seguridad, de inglés, de toda la materia deportiva que nos venía al cuento. Esta es la puerta de la diversión. Aquí tenemos montado un simulador y luego aquí al fondo, el vestuario de los niños. Quiero ver los niños, se cambian. Bueno, los niños y no tan niños, yo también lo uso. Vamos a ver lo verdaderamente importante, que es verlos en pista. ¿Sí? Sí. La misma pasada. ¡Vamos! Aquí tenemos a Estéfano, el hijo de Claudio. ¿Verdad? ¿Tiene ganas de salir? ¡Gracias, pecinos! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, aquí en la escuela yo no soy carero, es un circuito pequeñito, yo soy muy grande, es muy cansado, pero hoy los niños se han empeñado en que quieren darle batalla y vamos a meternos a recibir palos, obviamente van mucho más rápido que todos los otros, y aquí vengan el retail de excusas de el porqué que voy a ir rápido, así que no va a cambiarnos. Dos mil años más tarde. Estamos con el momento de trabajo, vamos a divertirnos un ratito, ¿qué? ¿Qué haces? Voy a rodar un rato. ¿Vas a correr? Voy a correr. Cuando lo tienes que poner en la moto. Vamos a ver qué tal nos da el albertillo, ¿eh? Vale. Hoy tenemos rivales. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuéntanos, ¿cómo ha ido? Hacía mucho tiempo que no he entrenado aquí en la escuela. Él es Javi Acuña, nuestro director deportivo y el alma de todo este proyecto junto con la escuela, que es el propietario de ella, y mi profesor. No lo va tan mal, ¿no? No, pero cuéntale la experiencia. Pues, como he dicho antes, entrar con los niños te da otro tipo de motivación. Luego, en cuanto al ejercicio físico, pues os podéis hacer una idea, mirad cómo estoy. Pues, muy cansado. También este circuito es un circuito para entrenar mucho en físico, ¿verdad? Es uno de los secretos de nuestra escuela. No lo diremos todos, ¿eh? Un circuito muy físico, estás constantemente moviéndote. Para mí, que es una persona grande, cuesta un poquito más que para los niños. No hay descanso. No hay descanso ninguno. Estoy fundidísimo. Pero... Hacía tiempo que no... Tendrán foto con los niños como el sánday. Es... Una auténtica pasada. Ven, ven aquí. ¿Te has caído? Bendito castigo. ¿Qué te pasa? San clásicos. San clásicas. Mira. Este es mi Romeo. Que... Me pasas y te me vas un poquillo, ¿eh? Pero te aguanto un par de vueltas. ¿Por qué no me has pasado? ¿Eh? ¿Por qué no me has pasado? Porque estaba calentando todavía más. Ah, estaba calentando, hijo puta, ¿eh? Estaba calentando. Estira para allá. Bueno, yo creo que... No lo he hecho tan mal. Obviamente, con los niños es imposible competir. Pero es lo bueno de todo esto. Bendito castigo. Exactamente. Entregar con los niños te hace dar ese plus más. Al final te automotivas. Y bueno, para mí que... Algunos hablan... Estoy operado de corazón. Pues puedes emocionar. Es un poquito más duro que la vida. Pero... Es... Un extra de motivación. Es poder intentar estar al nivel... Con ese... Handicap. Seguiremos trabajando. Y... Es algo que va bien para mi salud. Y te pondremos muy rápido, seguro. Exactamente. Lo que me da cuenta... Fíjate. Llevo... Tres meses, cuatro... Practicando fútbol con... Con la empresa. Ajá. Con mis compis. Y... Este es un circuito que normalmente me ha cansado mucho. Te has dado cuenta que te he dado cuenta a darme la vuelta. Te has dado cuenta a la vuelta. Además... Suelo padecer el síndrome compartimental. Que... Significa... Que este nervio... Se queda pillado. Y al final se me duerme un poquito la mano. Y... La verdad es que ahora no me he cansado. O sea... Me sentía cómodo. Me sentía bien. Más allá de la fatiga que es normal. De estar moviendo todo el rato. Pero... Me he sentido muy bien, la verdad. El ascenso, por así decirlo... Es... Yo creo que vino muy bien la semana pasada. Sí, sí. Por las dos semanas. También tengo que decir... Aunque no lo parezca... Estoy corriendo con... Una costilla fisurada. Una coñinca fisura. Pero que no me molesta para los movimientos. Me molesta más... Es pequeño contratiempo que tuvo el domingo pasado. Sí. Me molesta más para el día al día. Los movimientos levantados de la cama. De la silla. La verdad es que lo llevo bastante bien. Y... Prueba superada. Ahí sabe. Al final... También es un mensaje que nos puede ir bien para... El día a día y la vida misma. Es... Que con esfuerzo y con sacrificio... Al final si uno quiere... Puede superar todos los dolores. Lo más fácil es que lo he estado en casa en reposo. Como me dijo el médico. Eh... También que quieras una vida tranquila. Si hubiese hecho caso a mi cardiólogo. Pero... Juego al fútbol. Hago gimnasio. Me entreno con la moto. Y... Que sea lo que... Que sea. Al final... Exactamente. Ya solo hay una. Y hay que disfrutarla al máximo. Y si... Mañana... Nos vamos. Que al final que vamos todos en el mismo sitio. Pues bueno. Por lo menos que no sea que nos lo hemos pasado bien. ¿No? Yo la verdad que... Si me fuese a estar aquí mismo. Me iría... Contento. Muy feliz. Y... Exactamente. Y bueno. Que decir de todo esto. Que es una de mis grandes pasiones. Que voy a compartirla con todos vosotros. Algunos a lo mejor les aburre. Pero que no todos sean los coches. Y aquí se juntan dos de mis pasiones. Como digo. Que son las motos. Y el estado de niños. Con la cual... Es el secreto de la primera mujer. A mi me encantan. Este verano... Tengo mi primera hija. Tengo muchas ganas. Y... Es algo que me recomporta. Y nada. Como digo. Este chaval va a llevar... O voy a intentar llevarlo al mundial. Se responde. Se porta bien. Estudia. Y luego va a Rample Moto. Por lo menos. Que no sea porque no lo intentamos. Eh... Queremos ayudar. A dar una oportunidad. Todos los talentos que hay. Por el mundo. Que no pueden llegar. A este deporte. Es algo que me propuse. Cuando empezamos por la empresa. El ayudar a todos... Todos los niños. Y que no sea por medios. Por lo que se quedan en el camino. Y como habéis dicho antes. Tengo su primer trofeo en mi casa. Que sí. Del salón. Espero que os haya gustado el vídeo. El próximo día. Os voy a tener muchas sorpresas. Voy a ir a... A visitar a un gran coleccionista. Amigo mío. Que tiene muchísimos super coches. Que os van a encantar. Sí. Muy pronto también traeremos... La comparativa. O lo que cuesta mantener un Lamborghini. Y también comprar un poquito con Ferrari. Que os llegan muchísimas sorpresas. Y espero que os haya gustado. Y os podáis conocer un poquito más de... De lo que hago. De la gente con la que me rodeo. Lo que me gusta pasar en el día a día. Y nada. Como siempre. Muchos comentarios. Escribir de que os gustaría ver los siguientes vídeos. Eh... Importante que vayamos creciendo. Compartirlo con más personas mejor. Suscribirse. Darle a la campanita. Mucho amor. ¿Verdad Romeo? Mucho amor. Y bueno. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que espero que os guste. Que lo hacemos con... Con mucho amor. Y sobre todo. Con mucha pasión. Que es lo que... Nos motiva. ¿Verdad? Hasta la próxima. Chaplain. Esspite. Schwonde por dayout. Que es tan sencillo. Te losics.